Estamos, Axel, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas? Tomás tanto tiempo tratando de buscar esta nota, ¿no? Nosotros por lo menos, no sé si usted. Yo también, yo también. Lo que pasa es que, bueno, se fueron dando diferentes cosas, pero bueno, por suerte hoy, que es un día muy importante, efectivamente estamos en vísperas de nuevo de una definición sobre cómo seguimos, y me parece que, bueno, envuelto, como siempre, en opiniones, que está muy bien, pero a veces en el marco de ya prácticamente operaciones políticas para plantar ideas, opiniones. Mira, yo hoy estuve, acabo de terminar una videoconferencia con lo que es el Comité de Expertos de la Provincia de Buenos Aires, médicos, infectólogos, psicólogos, la verdad que de primerísimo nivel, de los más importantes del país, con experiencia, muchos de ellos, todos los días en las terapias intensivas, y otros, bueno, trabajando encima, estuvo también quien fuera la que lideró el equipo, que inventó, o que descubrió, o que puso a funcionar estos test rápidos del CONICET, estuvo también Cornlit, estuvo, bueno, gente que se está sumando a nuestro equipo de expertos, gente de informática, también, bueno, y también muchísimos intendentes de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, lo primero que hay que decir es que hoy fue un mal día, ¿no? día récord, 467 casos en la Ciudad de Buenos Aires, que totalizan 9.300, y 442 en la Provincia, que totalizan 7.074 casos. Claro que la Ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, cuando se miden los habitantes, los casos cada 100.000 habitantes, la situación es muy distinta porque la provincia tiene 17 millones, muchísima más población, así que casi, digamos, 10 veces más casos cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia. Y los casos en la provincia muy concentrados en una zona con, que es el conurbano, digamos, lo que es el Gran Buenos Aires. Claro. Axel, la verdad que sí sorprende que el número siga creciendo de esta manera, y sorprende el debate que se ha armado, vamos a llamarle no político partidario, vamos a hablarlo desde la no ideología, vamos a tratar de circunscribirlo al fenómeno de acuerdo a como cada uno lo entiende o lo comprende. Habrá presidentes en algunos otros países que lo entendieron de una forma, habrá otros presidentes de otra forma. En este caso particular, usted y Larreta, ¿cómo están? ¿Coinciden? ¿Es una estrategia que tiene que ser conjunta? ¿A qué conclusión han llegado? Mirá, desde el primer día creo que ambos tenemos una responsabilidad. La mía, bueno, por el volumen de la provincia de Buenos Aires, de otras características, pero claramente entre la ciudad de Buenos Aires, que es en parte como si fuera una intendencia, en parte con algunos atributos desde que es autónoma parecidas a la de una gobernación, pero lo cierto es que entre la provincia y la ciudad no hay una frontera, no hay un acantilado, hay una avenida, una autopista, que es la General Paz. La mitad de la gente que trabaja habitualmente, todos los días en la ciudad de Buenos Aires, vive en la provincia de Buenos Aires, vota en la provincia de Buenos Aires, son ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, pero su trabajo está en la ciudad. O sea, que nada de lo que haga Larreta o decida Larreta me puede ser ajeno a mí como gobernador, porque afecta si alguien va a trabajar en la ciudad, o bueno, o eso, los vasos comunicantes que hay, la conexión que hay, hace que seamos, yo dije, un continuo urbano. O sea, que si se toman medidas distintas de un lado y del otro, genera desbalances, contrapesos y la verdad que no sirve. Tendríamos que tender a tener las mismas decisiones. Obviamente, la pandemia empezó en la ciudad de Buenos Aires con mucha intensidad, porque se trajo de afuera, y después se fue expandiendo hacia la provincia. Estos son datos, no una opinión. ¿Y coincidís con Larreta? ¿Concidís en algo en la estrategia que va a aplicarse ahora, futuro? Mirá, yo te voy a hablar primero de la provincia, que es lo que me compete, y vengo así con muchas opiniones e impresiones de intendentes, si a listas, si opositores, hay 135 intendentes. Yo Larreta, gobierno un distrito que tiene 2.800.000 habitantes, o 3 millones de habitantes. La Matanza solo tiene 2 millones. Claro. O sea que en volumen yo tengo una realidad muy diversa, y bueno, hay una jurisdicción que es distinta. ¿Por qué lo remarca tanto, gobernador, esto? Desde que empezamos la entrevista lo dijo 3 veces. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el medio? ¿Hay una mala interpretación? ¿Hay una mala comunicación? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo remarca tantas veces? No, simplemente tuvimos una reunión ayer, nos comunicamos francamente todos los días con Larreta, porque lo que pasa de un lado y otro de la General Paz está tan interconectado que es imposible pensar que son dos realidades que no tienen vinculación. Sí te quiero decir que en la provincia de Buenos Aires, yo a mí me toca ser gobernador de 17 millones de personas que están en 135 distritos. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires, entonces dicen, el gobernador es más duro, menos duro. La verdad que todo el interior de la provincia de Buenos Aires está todo el interior. Mil veces, mil veces con mayor flexibilidad, digamos, que lo que es el conurbano. Claro. Yo administro esas dos situaciones. Hemos dado autorizaciones para todo lo que dicen. No, porque es para salir a correr, en algunos casos, a pedido del Intendente, paseos comunitarios, paseos, digamos, por plazas. Hemos autorizado, no deportes urbanos, ni fútbol, ni todo eso no, porque está prohibido por un decreto nacional. Pero todo lo que estaba permitido, se permitió. Todo lo que estaba permitido, se permitió en el interior. Ahora sí, tienen una barrera sanitaria, que no dejen caer, nadie entre al distrito, haber pasado por un control de fiebre, de síntomas. O sea que los pueblos, las ciudades, localidades del interior, adentro tienen muchísimas actividades, pero eso en el marco de un control muy fuerte. Claro, un control de frontera, entre comillas. Un control de frontera. Controles, controles sanitarios muy estrictos. Y está muy bien porque en algunos lugares había casos y se redujeron. Pero te doy un caso, por ejemplo. Bahía Blanca, que es una de las ciudades más grandes, uno de los municipios más grandes, estaba con cero casos hasta ahora nuevos, y había autorizado muchísimas actividades, y según lo que vi recién aparecieron varios casos. Y fue para atrás. Lo mismo pasó en Necochea, lo mismo pasó en Chascomús. Claro, aparecen brotes. Y entonces todo lo que se había autorizado se echa atrás. En el conurbano, la situación es muy distinta. Están creciendo los casos. Yo no sé en qué cabeza puede caber que cuando están creciendo los casos, hoy tuvimos, no un récord, pero sí venimos teniendo un crecimiento sostenido. ¿Y a quién le puede caber? Cuando el único remedio que hay para que no crezcan los casos es tomar medidas de aislamiento, porque no conocemos la vacuna ni el remedio. No hay otra forma de no contagiarse que no intercambiar. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir que en una situación donde del anuncio anterior al último, no este nuevo que vamos a tener, se habían quintuplicado los casos en la ciudad y en la provincia? Claro. ¿Y qué le pidió Alberto? ¿Le ha pedido algo Alberto Axel para el mensaje de mañana? Es que vieran cómo podemos coordinar con la red, y lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Creo que la preocupación es la misma, que no crezcan los casos. Pero la estrategia parece diferente, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay una realidad distinta, si bien es un continuo. La provincia de Buenos Aires es el núcleo industrial de la Argentina. Y nosotros, actividades industriales, hemos autorizado. Por eso no es que es rígida la cuarentena, todos en su casa. No es así como el primer día. Eso se hizo durante un tiempo. Se han autorizado como, por decir un número, mañana lo voy a decir exactamente, pero cerca de mil empresas están funcionando. Muchísimo. En todo el conurbano. Después funcionan todos los comercios de cercanía, de barrio. Los comercios barriales. Así como funcionan los supermercados, los almacenes, las farmacias. De todos los rubros prácticamente, exceptuando algunos rubros que no están permitidos porque tienen que ver con mucho intercambio también, como son la indumentaria. Está bien. Bueno, nosotros estamos viendo si a nivel barrial hay algún rubro, porque mi intención es autorizar toda la actividad económica que se pueda, porque no se está produciendo todo lo que se producía, no se está consumiendo todo lo que se consumía, no se está recaudando, el Estado tiene gastos, ¿cuánto le bajó la recaudación, Axel? Bueno, el mes pasado entre 25 y 30 por ciento. Se pensaba mucho más. Vamos a escucharlo el ministro Gozán, puede ser, porque un mensaje de 40 segundos nada más, a ver qué decía Gozán. Hay que ser muy cautos con las medidas que puedan aumentar la circulación de personas y, por ende, la circulación del virus. Eso es un principio básico. Para nosotros, para nosotros, en la provincia de Buenos Aires, no habría que hacer ninguna actividad que aumente la cantidad de circulación que no se pueda controlar. Si la cosa se desmarre, hay que cerrar. Hay una contradicción entre lo que dicen estas personas que están afuera de las funciones y los referentes y los funcionarios políticos del PRO que están en funciones, que no dicen eso. Si levantan la cuarentena de forma completa, no les quepa ninguna duda que vamos a una situación en donde se desborda el sistema sanitario. Bueno, evidentemente que hay temor de esto. Evidentemente se nota a un Gozán que está tratando de proteger y proteger al Estado. Mi pregunta va a ser, porque va a haber dos preguntitas más, Axel. Mi pregunta es, ¿cómo van a avanzar con el tema de los impuestos que querían subirle a los bancos, que quieren subirle a los proveedores de Internet? ¿Cómo está esa situación? Ese proyecto lo presentaron algunos legisladores. Está en la legislatura. Yo no tengo atribuciones para subir impuestos, lo que sí. En medio de la cuarentena tenemos sectores que han tenido que cesar su actividad y otros que la sostienen y otros que incrementan su actividad. Es claro que tiene que haber una redistribución de las cargas. A mí me parece que es clarísimo. Porque gastos se necesitan. Si no, discutamos qué sociedad queremos. Que pague el que no puede pagar y que no pague el que sí puede. Obviamente todo esto va a ser sometido a una discusión en la legislatura y tendrá que resolverlo en la legislatura. Yo, te digo, es cierto, hay quienes dicen que no existe el virus. Me parece que no han recorrido como yo terapias intensivas donde hay internados. No han visto las estadísticas de muertos en Argentina y en el resto del mundo. Lo lamento, es muy duro decirlo, pero esta enfermedad mata. Mata, es cierto, mata a aquellos que tienen una condición económica por debajo de la media, digamos, ¿no? No, no, pero te digo de salud o de edad. Claro, esos son los segmentos más afectados. Pero obviamente ha muerto gente. Incluso hoy hablamos con una especialista que nos comentaba que murieron también. Hay que lamentar muertes de chicos jóvenes por esta enfermedad. Obviamente uno puede decir, son menos, claro que son menos, pero lo que nosotros tenemos que hacer, si uno dice, hay sarampión, bueno, vacunemos contra el sarampión. Ahora, en este caso no hay vacuna, no hay remedio, lo único que se puede hacer, lo único que funciona, todo el planeta, es el aislamiento y las medidas estas, de lavarse las manos, no toser en la mano, no llevarse las manos a la boca. Está claro. Es lo único que funciona. Todo lo que se puede imitar, y mirá, y vemos Brasil, vos lo mostraste, vemos Estados Unidos, vemos Chile, y la verdad que decenas de miles, ¿no? De contagiados, cientos de miles, millones en Estados Unidos. Pablo, gobernador, buenas noches. En vísperas de una segura prolongación de la cuarentena, el dato saliente que llama la atención a analistas políticos es el enorme acompañamiento que tiene tanto usted como el presidente de la gestión y de las medidas que están tomando. De hecho, la encuestadora Analogías marca claramente que el acompañamiento inclusive es mayor a la gente que lo ha votado hace un semestre. En un contexto de restricción económica tan fuerte, en un concepto de endurecimiento sociológico después de 70 días de cuarentena, ¿cómo se explica usted este acompañamiento tan grande de la gente? Me parece, mirá, no me queda otra que hacer comparaciones, son odiosas, pero hay países donde el Estado no adoptó un rol de cuidar la salud, tan definido, no adoptó un papel de hacer tanta inversión en el sistema sanitario como se hizo en la Argentina. Nosotros tuvimos la suerte de que el presidente y después, obviamente, nuestra sociedad, el pueblo de la provincia de Buenos Aires, a mí como gobernador me llena de orgullo y tranquilidad que la gente comprendió y se está cuidando a sí misma y a veces como no es población de riesgo. Ahora quiero decir, yo ya conocía a bastante gente que pasó por la enfermedad, la pasó muy mal, no todos terminaron en una cama de terapia intensiva y al menos todavía fallecieron, pero es una enfermedad que en muchos casos pega con mucha dureza. Hay una parte que no tiene síntomas y otra que tiene síntomas leves y otra parte que, bueno, que es muy dura la enfermedad y es muy nueva y no tenemos cura. Así que este acompañamiento tiene que ver también con el cumplimiento. Uno ve a la gente con barbijo en la calle, con tapabocas y nariz y la verdad que hay que agradecérselo porque es una medida de conciencia y solidaridad, es pensar en el otro también. Mirá, podría ser que no lo hiciera porque uno no tiene a la policía de la provincia de Buenos Aires controlando los barbijos o poniendo multas. Es una medida de conciencia. La sociedad argentina respondió muy bien, particularmente en todos los niveles y en toda la geografía, pero particularmente en los sectores populares. La verdad que muchísimo acatamiento y obvio, después la gente tiene que vivir, algunos tienen que salir a trabajar, son esenciales y todo lo que se pueda permitir hacer sin poner... Mirá, te lo quiero decir, obviamente yo no soy médico, pero acabo de estar con muchísimos médicos y especialistas. Es como cuando a uno lo mandan a hacer reposo, ¿no? Y dice, ah, ya me siento bien, salgo a la calle. Y te dicen, mirá qué, tú debes tener secuelas. Claro. Y hay que confiar en un momento en el médico que te dice, tomá hasta el último antibiótico que te sientas bien. Se abandona uno el tratamiento y bueno, le va horrible. Y obviamente que hay que tener esa confianza cuando te dice un médico, te tenés que operar. Debo decir, me gustaría no operarme, pero bueno, confío en un especialista. Estamos haciendo eso. Obviamente que hay que sopesar con cuestiones económicas. Y ojo, los países que no adoptaron medidas preventivas, hoy tienen que lamentar muchísimos contagiados, casos fatales, y además una crisis económica profunda. Además, además, porque, a ver, pasó en pueblos de la provincia de Buenos Aires, ciudades, en un lugar donde no había ningún contagio. Se habían autorizado, autorizó mi gobierno, ¿eh? Autorizó muchísimas actividades comerciales. En algunos lugares ya están haciendo cosas que estamos muy lejos acá, porque están los contagios acá, en el Colón. Bueno, yo estoy en La Plata, aparecen contagios. Ahora tuvimos muchísimos contagios acá cerca, en un barrio popular. Y bueno, hay que adoptar medidas más fuertes para que no se contagien más, para cuidarles la salud, y para que no los contagien a ellos cuando se empiecen a solucionar estos problemas. La última pregunta, Axel. Miguel Daré. Gobernador, en el barrio José Luis Cabezas, en el barrio que está entre Ensenada y Berizo, se detectó un foco comunitario de contagios. Ya hay 39 casos confirmados de coronavirus. ¿Cómo es el trabajo que está haciendo la provincia en estos momentos y qué va a hacer en los barrios más vulnerables? Mira, yo lo decía, y bueno, no, no, tal vez no se comprendió bien al principio de la cuarentena y de la pandemia. Yo decía, esta enfermedad empezó en el norte del planeta. Y fue a Europa, empezó en China, en una región, después a Europa, después a Estados Unidos, y recién ahora está afectando el sur del planeta, y bueno, América Latina en particular. Y la verdad que no había habido experiencias en asentamientos, en barrios humildes, porque bueno, es distinta la realidad europea que la nuestra. Obviamente pegó muy duro ahí, pero no había pasado. Así que tuvimos que empezar a generar los procedimientos y los protocolos para qué pasa cuando afecta a barrios populares. Empezó en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio 31, en la 1.11.14. Y bueno, en 31, ahora en Padre Mujica, hay 2.000 contagios. Nosotros estuvimos en Villa Azul, donde tenemos 300 contagios, un poco menos. Y ahora en este barrio humilde también, José Luis Cabezas, donde detectamos, hicimos un operativo muy fuerte, y detectamos una cantidad, una treintena de contagios. Y bueno, ahí lo que se está haciendo es una porción donde están concentrados, porque a diferencia de Azul, aquí están muy concentrados en una zona, y ahí tomar recaudos mucho más precisos para que la cuarentena se respete, porque obviamente con tanta densidad de contagios hay que cuidar a la gente, hay que estarle encima, hay que proveerle todo lo que necesite, todo, entonces es un abordaje multidisciplinario, digamos. Va la parte que tiene que ver con la salud, la que tiene que ver con la alimentación, con el desarrollo de la comunidad, el ministro Larroque, va también lo que tiene que ver con la seguridad del ministro Berni. Hoy a la mañana estuvimos trabajando con dos intendentes excelentes, que es Fabián y Mario, y bueno, y de esa manera podemos dar una respuesta pronta, y bueno, y siempre con conformidad de los vecinos y vecinas. Por supuesto que no es una situación ni cómoda, ni deseable, pero bueno, aparece muchos contagios, lo que te pide la mayoría de los que están es que los cuide, que los cuide lo más que pueda, que aparezca el Estado y les provea tanto a los que están contagiados, un lugar para estar, en aislamiento, los que tienen que pasarlo en un hospital, que tenga las camas en el hospital, y los que pueden hacer la cuarentena en el lugar donde están, que los asistamos con todo lo que necesitan, que es comida, pero también va el Ministerio de las Mujeres, por los temas que tienen que ver con la situación de... Sí, violencia doméstica, sí, está muy complicado. Va nuestra subsecretaría de Salud Mental a asistir a la angustia que genera todo esto. Nadie lo quiere, ¿qué lo va a querer? Nadie lo quiere. Los que dicen, se enamoraron de la cuarentena, no sé qué tienen en la cabeza. Nadie quiere, nosotros ganamos las elecciones hace poco más de cinco meses, para desarrollar el país, para que vuelva el trabajo, todo lo que se había perdido. ¿Y qué lo va a querer? Lo mismo que... Y no quiero ponerme político, pero la verdad que tendrán que tener un poquito más de compasión por la gente que la pasa mal, y que en cuarentena, y que con esta situación la pasa peor. Y por suerte hay un Estado que nunca llega a todo el mundo, porque es muy difícil sustituir lo que se va perdiendo, pero esto es culpa de la pandemia, te digo, agarrar cualquier país donde no hubo cuarentena y la economía anda o igual o peor. Está claro. La pandemia hizo caer... Bueno, está toda la... De repente me pasa a mí, abrís, autorizás algún negocio y le preguntás cuánto vende, un 20, 30% de lo que vendía antes. No es la situación que queremos, pero no es el cuidado de la salud lo que genera eso, sino el problema económico que provoca la pandemia. Gracias Axel por habernos recibido, muchísimas gracias en serio. No, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, gracias por informar, comunicar, y bueno, espantado con esto que contaban del espionaje, no, espantado, pero bueno. Ahora, Axel, si querés quedarte, estaría bueno que te quedes.